Está bueno, y nos vamos otra vez a ver a Mecha, que siempre le da una mano al merendero con pulmón. Me mandaste un mensaje ayer, no pude ver nada, me parece. Estuve como loco, Mechita. 38 85 01 89 49. Anótalo. Y si le puedo dar una mano al merendero, que quieren abrir las puertas de nuevo para que los chicos coman, muchachos. Sencillamente para eso, ¿no? Y para que puedan tomar la leche. Gracias a todos los solidarios que siempre nos dan una mano aquí en Tempranero. Son todos muy generosos en este país, ¿eh? Y siempre sale el sol para la gente buena. Señores, es así. Dejame que te cuente cómo viene el tiempo en la capital federal de Gran Buenos Aires, Matías. Cambiante para hoy y los próximos días. Y ahora lo vemos, amigo. Muy bien. Cuatro de térmica, ahora vengo, ¿eh? Un segundito. Sí, vaya armada, vaya tranquilo. Tómese todo su tiempo, ¿eh? 7 46 de la mañana, 18 grados dos décimos. La temperatura actual. Fue un beso grande, Mecho, ¿eh? ¡Pierne!